¡Hello! Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo es? Estoy muy bien, espero que también vosotros estéis muy bien, madre mía, me he equivocado. ¡Estamos con Mar! Otro día más en Failaland. Como veis, ahora soy Superman. Se me ha quedado la skin, porque no me ha dado ganas de cambiarlo. Se me ha quedado la skin de los anteriores episodios. Sí que Failaland, ¿no? Se llamaba así la serie, ¿no? Failaland era la otra serie. Ah, es verdad. ¡Sky Fail! ¿Ves? Si por algo se llama así, bueno. En fin. Como veis, se están creciendo los huertecicos. ¿Y qué más ha pasado? ¿Qué hemos hecho? ¿Más? Para empezar, hemos ganado mucho más. Sí, yo tengo que haber puesto aquí una seta gigante. Y tenemos casi todo para completar una quest. Sí, pero ya os digo que esta serie va para largo, ¿no? Parece. Porque mucha piedra hay que picar y esas cosas y no nos da la vida, ¿no? Claro, es como... Él tiene que estar haciéndolo todo porque yo, con mi ordenador antiguo, que estaba en la B, pues no podía entrar. Porque no funcionaba. Estaba lagueado, lagueadísimo. He pensado que es mucho mejor cuando vayamos a recoger los cactus, cogerlos desde abajo del todo. Porque así se pierden menos cosas. Básicamente. Y luego replantarlos, pero replantarlos todos a la vez, ¿sabes? Para que no... Para que no se te pierda nada. Que si no vamos a tardar muchísimo con lo de los cactus, macho. ¡Oh! Pues si los cactus están ya, ¿no? ¿Cuánto era? Bueno, ¿qué era? Como veis ya tenemos muchas cosas en los cofres. ¡Ostras! Y las calabazas también están, ¿eh? Falta un poco la zona. Por cierto, lo de la caña de azúcar se lo podíamos haber entregado de nuevo. Ya, pero a lo mejor se puede hacer otra vez. Vamos a recoger también las cosas de por aquí. Pues eso chicos, que estamos de vuelta otra vez. Que hacía mucho que no subíamos ningún tipo de vídeo. Y menos fail a Skyfail. Y menos fail a Land lo más seguro es que no vaya a volver. Porque... Porque no está. No está. Hemos perdido el mapa. Bueno, lo he perdido yo. Bueno, chicos. Como sabéis, los... La gentuza esta. Yo decía una cosa, pero no. No, no. Se cae aquí y recogemos sus cosas. Bueno, en realidad se deberían de quedar a un bloque. Pues bien, ¿qué sucede? Que arriba, en la trampa, yo lo hice... Mira, una bruja. Fíjate. Lo que necesitaba. Bueno. Lo hice de tres alturas, ¿no? Entonces... Hostia, es un creeper. Hay que tener cuidado que a veces es lo que pasa. Entonces hay muchísimas... Las... Te vas a morir porque lo digo yo. Bien. Están todos los Endermans ahí arriba. Y como esto va con agua. No sé si visteis ese capítulo. Que deberíais. Pues como va con agua, a los Endermans no le mola el agua. Entonces estamos perdiendo todos los Endermans que podrían salir y no vamos a obtener Enderpearls en la vida. Entonces en algún momento, fuera de cámara, voy a... Vaya. Mira a nuestros amigos. Voy a tener que reforzar eso y ponerle un medio bloque o algo por encima. Para que no hayan tres alturas. Y también lo que necesitamos es mucha piedra, ¿no? Pues lo que se nos ha ocurrido, obviamente lo hemos copiado de internet, es hacer mecanismos de redstone, ¿no? Para que en toda esta piedra se genere en un amplio espacio, ¿no? Por así decir. Y así no tener que estar esperando a que se vuelva a generar. Por ejemplo, yo cojo agua así y tengo que esperar para que se vuelva a generar. ¿Veis? Así tardamos muchísimo tiempo y de la otra forma pues tardaríamos mucho menos. Así que vamos a coger y vamos a empezar a hacer la plataforma para ir... Dios, ¿cuántos picos has hecho, no? Un pico de hierro y una pala de hierro. Bueno, la pala de hierro supongo que te la habrán dado. Vale, pues mientras Martha hace las quests, nosotros solo vamos a hacer un pasillito. Challenge complete. Bueno, básicamente lo más seguro. Bueno, vamos a meter roca, ¿no? A los hornos. Pero bueno, ya tenemos un staff de piedra. Que te los podrías también ir entregándolo a la quest. Que recordamos que nos da uno de hierro. Es muy poco. Es muy poco. Nuestras amigas que la necesitábamos hace un tiempo ya. Ya bueno. Pero que al final, al final no era por eso. Pero bueno. Yo sé que con ese césped podemos obtener vacasetas. Pero vamos, que no tengo ni idea. Bueno, vacasetas, champivacas, yo qué sé. Llámalo como te dé la gana. Me he desbloqueado los quests, medium, así que también podemos hacer entre los modos de puertas. ¿Ah sí? Ya lo has desbloqueado, perfecto. ¿Qué hago? A ver, chicos, si me caigo, es que con el nuevo portátil yo no puedo con la vida. Me encantan las losas que siempre se ponen mal. Bueno, se la he puesto yo mal. En algún momento haremos una planición entera, ¿no? En vez de hacer islas unidas. ¿Qué chávez, cómo puede ir? De completar el de los mods. 16 de Redstone. He estado planeando hacerla aquí, pero lo voy a hacer un poco más lejos. Porque esto va a tener mucha... Va a haber mucho jaleo con esto. Por cierto, ¿sabes cómo se crastean los pistones? Porque creo que yo no me acuerdo. A ver, creo que era con Redstone también, así que... Mira, lo vamos a poner uno más arriba. Porque no tengo ganas de hacer un hueco para el agua. Así que se va a quedar el agua. Así. Aquí pondré el cubo de agua. Aquí mejor. Está en altura. Con altura. Está media losa. No, se me ha caído. La lava sí que la taparemos, pero el agua no tiene por qué. Así que le voy a poner una de estas así. Y ya está. Y bueno, luego... Trade Successful. A ver, se supone que este bloque va a ser el que se genere, ¿no? Entonces, vamos a poner un pistón aquí. Va a salir disparado esto para adelante. Y pondremos pistones aquí para que hagan así. En fin. Entonces se irán para allá. Ay, Dios. Me estoy liando mucho. A ver. Esto está en corriente. Ya, pero esto va a seguir hacia adelante. Lo que tengo que hacer es así. Así y aquí es donde se va a construir. Y aquí irá la lava. Ahora. Narices. Bueno, no me quedan losas, pero... Pero ya estaría casi hecho. Así que fuera de cámara lo voy a terminar. Ah, es verdad. Ya me he acordado. El pico nos lo dieron en un trade. Bueno, un reto. A ver si era así. Mira, me hace falta el lingote de hierro. No. Ah, porque era piedra cocinada. Puede ser. ¿Te imaginas que me lo estoy inventando entero? Ay, señor. Pues... Y nada, chicos. Espero que os haya gustado este nuevo episodio. Si ya le me gusta, compartirlo. Eh. ¿Qué hostia me has dado? ¿Has sido tú? Estoy hablando y no me responde. Que sí, que no me es el crafteo del pistón. ¿Qué? O ya, porque es que viene a nuestro episodio. El siguiente episodio lo haremos. ¿Vale, chicos? Venga. Y nada. Hasta luego. Hasta luego. ¡Jerónimo! Soy Superman. Ahora sí que vuelo. Tranquilo. Que ahora reaparejo. Y no se ha perdido nada. ¡Chao! ¡Gracias!